Quiero darles la bienvenida a esta clase del día sábado 22. Vamos a hacer el tema de análisis combinatorio. ¿Ya? Esta cosa se mueve. Y ahí... No, no es esto, ¿no? Estamos acá, ¿verdad? Este es el tema que nos toca, ¿verdad chicos? Análisis combinatorio. Nosotros tenemos acá las formulitas. Primero hay que aprender qué son el factorial de un número. Por teoría nosotros sabemos que el factorial de un número es ese mismo número multiplicado por su antecedente. Por su antecedente y así sucesivamente hasta llegar a la unidad. Ese es el factorial de un número. El factorial de cero va a ser uno. ¿Qué es una permutación? Una permutación viene a ser el orden. El orden que puede tener este cierto... Cuando se quiere ordenar algunos datos sin necesidad de orden. ¿Ya? O sea, ordenar sin decir esto va primero, esto va segundo. Así ordenarlo. Usted se pregunta con el número de espacios o lugares es igual al número de personas o cosas por ordenar. Ojo, el número de espacios es igual al número de personas o al número de cosas. Existen tres tipos de permutaciones. La lineal, que es el que conocemos normalmente, factorial de n. La circular, uno nunca se va... Como es cerrado, uno se va a repetir siempre, por lo tanto sería factorial de n-1. Y luego las repeticiones. En donde va a haber... Es una permutación lineal, pero hay algunos elementos que se repiten. Y aquí tenemos la formulita de la permutación lineal. Vamos a resolver estos ejercicios. Esto es sencillo, no es tan complejo. Me ayudan. Miren, cuando tenemos aquí factorial de 17 más factorial de 18 más factorial de 19. No intenten reemplazar los 17 por 16 por 15 por 14 por 13 por 12. No. Eso hace que el cálculo sea muy, muy extenso y casi imposible de realizar. Ubiquen el menor factor. El menor factor es 17 en el numerador, 17 en el denominador. Por lo tanto, a todo lo vamos a poner en función de 17. Miren. 17 factorial más... Este 18 factorial, yo puedo ponerlo 18 por 17 factorial. Más, este 19 sería igual 19 por 18 por 17 factorial. ¿Todo entre cuánto? Hago lo mismo. No, lo voy a descomponer. Lo voy a poner todo en función de 17 factorial. 17 factorial más... Este 18 factorial sería 18 por 17 factorial. Ojo chicos, no vayan a hacer 18 factorial arriba, 18 factorial abajo se van. No, no se puede hacer eso porque eso es un asunto. Luego, ¿qué hacemos? Luego vamos a factorizar. Mira, tenemos tres términos. Uno, dos, tres. ¿Qué elementos se repiten en estos tres? El 17 factorial. Factorizo ese 17 factorial. ¿Qué me va a quedar? Me queda 18. No, perdón. De acá me queda uno, ¿no? Uno por 17 me va a quedar uno. Más... Más... De aquí retiro ese 17 factorial, me queda 18. Más... De aquí me va a quedar 19 por 18. 19 por 18. Abajo, ¿qué queda? ¿Cómo nos queda abajo? 17 factorial... Por... 1 más 18. Y si ustedes se han dado cuenta, esto ya está resuelto ya. Miren. 17 factorial con 17 factorial, chao. 18 más 1, ¿cuánto es? 19. ¿Verdad? 18 más 1 es 19. Imaginemos que esto sea X. Y este 19 también que sea X. Entonces tengo 18X más X, ¿cuánto sería? 19X, ¿verdad? O sea, que sería 19X y X es 19. O sea, 19 por 19, ¿entre cuánto? 18 más 1, 19. Chao. ¿Cuánto me queda? Me queda 19. Listo, chicos. El resultado de todo este señor es igual a 10. ¿Se entendió? Hablamos, hablamos. Sí, profesor. Muy bien. Siempre me tienen que decir. Sí, se entendió, profe. No se entendió. Y continuamos. Dice, calcular el valor de A más B más C. Si ABC es A factorial más B factorial más C factorial. Nosotros sabemos que A, B y C son números de una sola cifra. ¿Verdad? Y la suma de ellos, el máximo valor que les puede dar, si eso es 9, 9, 9. A más B más C. Uf, 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 uf. Y la con 6 asientos, si dos de ellos siempre van a estar juntos. Miren ya. Vamos a hacer una demostración. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están, 6 asientos. Suponiendo, suponiendo, suponiendo que estos dos siempre van a estar juntos. Siempre van a estar juntos, ¿ah? Entonces, esto lo contamos como si fuera una sola unidad. Por lo tanto, ¿cuántas opciones tengo? Solamente tendría 1, 2, todo esto es uno solo, 3, 4, 5. Es decir, ¿de cuántas formas puedo poner yo acá 5 lugares? La formulita es permutación, ¿de cuánto? De 5. Y la permutación de 5, como es lineal, sería 5 factorial. Ahora, pero fíjense, si acá está la persona A. Miren, si acá está la persona A y acá está la persona B. Eso también puede alternarse. B con A. ¿Cierto? Entonces, también habría una permutación de 2. Que sería 2 factorial. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto sería entonces la cantidad total? Porque me dice cuántas formas se pueden sentar. Sería permutación de 5 por permutación de 2. En este caso, factorial de 5 por factorial de 2. Factorial de 5, ¿cuántos chicos? 120, ¿no? 120. 120, es 5 por 4, por 3, ya listo. El factorial de 2, es 2 simplemente. 120 por 2, 240. ¿Estamos? Entonces, existen 240 formas para hacer este ordenamiento. Siguiente. 5 personas se sientan alrededor de una mesa circular con 5 asientos distribuidos simétricamente. ¿De cuántas formas se pueden sentar si hay dos de ellos que no pueden estar juntos? Ahora es todo lo contrario al anterior, ¿no? Yo tengo una mesa circular. Aquí hay uno y aquí hay otro. Estos dos jamás deben estar juntos. No pueden estar juntos. Siempre van a estar separados. ¿Qué tengo que hacer? Yo sé que aquí mi formulito es permutación. Va a ser igual a N. La permutación va a ser igual a N-1. N-1 factorial. Debido a que esto es circular, ¿no? Pero hay dos de ellos que no deben ir juntos. ¿Qué tengo que hacer a este resultado? ¿Qué tengo que hacer, chicos? Como no deben ir juntos, la cantidad de opciones se van a reducir. ¿Qué tendría que hacer? Entre. Ahora tengo que dividir. Dividir, claro. Tengo que dividir. ¿Entre cuánto? Entre el factorial de 2. Claro. ¿Por qué? Porque hay dos de ellos que no pueden ir juntos. Esto ya está sencillo. ¿Cuánto vale N? Hay cinco personas. Entonces, N vale 5. 5-1. 4 factorial entre 2 factorial. Y cuidado, no vayas a decir factorial con factorial se van. No, eso no ocurre, ¿eh? 4 factorial. ¿Cuánto sale? 4 por 3, por 2, por 1. 24, ¿no? Factorial de 2. Es 2. Obtenemos 12 como resultado final. Siguiente. En una reunión hay 3 arequipeños, 4 cusqueños y 2 limeños. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar en una fila si los del mismo departamento se sientan juntos? Miren, ¿ah? En total, ¿cuánto tengo? 3, 4, 7 y 2, 9. Tengo 9 espacios. Los voy a poner, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 9. Pero estos 3 arequipeños siempre tienen que ir juntos. Los 4 cusqueños siempre tienen que ir juntos. Y los limeños también. Así, así como está. ¿Cuántas opciones tengo? Entonces yo tengo acá, 1, 2, 3. El número de ordenamiento, todo esto como si fuera uno solo, ¿verdad? Entonces yo tengo factorial de 3, porque es lineal. A esto le tengo que multiplicar aquí. ¿Cuántas combinaciones posibles hay acá, chicos? 1, 2, 3. Aquí va a haber 3 factorial, ¿no? Factorial de 3. Aquí, ¿cuántas combinaciones? 1, 2, 3. 4. Acá. 4. 1, 2, ah, 4. Ah, perdón, perdón. 4. Factorial de 4. ¿Y aquí cuántas hay? 1, 2. Factorial de 2. Ya está resuelto. Esto es papayita. Factorial de 3, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 6, ¿no? Todo sale 1,728. Ay, gracias. 1,728. Listo. Gracias a la calculadora de Diana, ya nos ahorramos un paso. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Hablamos. Sí, profesor. Hablamos, ¿ya? Esa pregunta 2 me está dejando pico. Vamos a volver a esa pregunta 2 a resolver. Entre todos lo vamos a resolver. La unión hace la fuerza. Vamos con la pregunta 7. ¿Cuatro personas aborran un automóvil en el que hay seis asientos? Si solo dos saben conducir, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar? Miren, ah. Hay seis asientos. ¿Esto puede estar ocupado por cuántas personas? Por cuatro personas. ¿De cuántas? ¿Cuatro personas? No, no. Hay seis asientos. Si solo dos saben conducir. Ojo, de estas cuatro personas, se supone que el conductor también está acá, ¿no? Este lugar que es del conductor, solo pueden ir dos personas. O sea, solo puede haber factorial de dos aquí. Este que es el del conductor. Entonces, aquí yo puedo repartir a los... Si hay seis... Perdón, si hay cuatro amigos. Si hay cuatro personas. Uno es el conductor. Y para el conductor solamente puede haber dos opciones. Entonces, aquí me quedaría tres. Quedamos del siguiente modo. ¿De cuántas maneras se pueden combinar acá? Acá sería una combinación de K a N. Esto por formulita es N factorial. K factorial. N menos K factorial. ¿Quién es K? Siempre K es el menor, ¿ya chicos? ¿De cuánto en cuánto voy a agrupar acá? ¿Cuántas opciones tengo? Tres. ¿Cuántos asientos disponibles hay? Cinco. ¿Cuánto sale esto? No, sería cinco factorial. Entre tres factorial. Cinco menos tres es dos factorial. Este factorial de cinco yo le puedo hacer así, ¿verdad? Cinco por cuatro por tres factorial. Entre tres factorial lo dejo ahí. Y el dos factorial es dos simplemente. Tres con tres se va cuatro entre dos. O sea, dos por cinco, diez. Para este señor tengo diez opciones. Para el conductor hay dos opciones. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar? Diez por dos. Equivalente a 20. ¿Se entendió? Chicos. Hola. Sí, profesor. Vale. ¿La ocho está resuelta? Sí está resuelta, ¿no? Vamos con las nueve. Se tienen cuatro comisiones diferentes y cuatro personas. ¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar una comisión a cada persona? Vamos a utilizar el principio de la multiplicación. A ver, la persona uno puede tener cuatro comisiones, ¿sí o no? No se puede usar combinación, ¿eh, profesor? ¿Cómo? Combinación no se puede usar. Ah, sí. A ver, ¿cómo hacemos la combinación, Joaquín? No, pregunto porque... Ah, ya, yo pensé que me querías decir comisiones. Mírame. Por eso quiero explicar primero, Joaquín, mírame. Yo tengo la persona uno, ¿cuántas comisiones puede ir? Cuatro comisiones. La persona dos, también cuatro. La persona tres, también cuatro. La persona cuatro, también cuatro. Si yo utilizara la combinación, ¿cómo sería la combinación? De uno a cuatro. ¿Está bien? Por persona. Y a todo esto lo tendría que multiplicar ¿por cuánto? Por n factorial. Que hay cuatro. Este señor, en vez de estar haciendo combinaciones, yo puedo utilizar lo siguiente. ¿Dónde estamos? Permutaciones puedo utilizar, Joaquín. Tengo cuatro comisiones diferentes, cuatro personas. Uno por persona, yo tendría acá... Factorial de cuatro. Así. Como yo tengo uno por persona, recuerda la parte teórica, mira. La parte teórica de permutación. Cuando el número de personas es igual al número de cosas por ordenar. Número de espacios es igual al número de personas. Entonces, en este ejercicio tengo cuatro comisiones, que son el espacio, y cuatro personas. Es mucho más sencillo aplicar la permutación de cuatro. Que es igual, como es lineal, permutación de cuatro, o sea, permutación de n. ¿Cuánto sale este resultado? Cuatro por tres por dos, bla, 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 bla. ¿Cuánto sale? Veinticuatro. Siguiente. 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 Cuatro hombres y cuatro mujeres se sientan alrededor de una mesa circular con ocho asientos, distribuidos simétricamente. ¿De cuánta manera se pueden sentar si los hombres no van a estar juntos? Los hombres no van a estar juntos. Significa que van a estar hombre, mujer, ¿no? Hombre, mujer, hombre, mujer, va a ver... Ya, listo. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Como en el caso de las... De que no se van a repetir, ya hicimos un ejercicio. Tengo que sacar aquí... ¿Cuántas opciones hay para los hombres? Como es circular, sería... Para el número de hombres tendría n menos uno, ¿verdad? Como hay cuatro hombres, sería tres factorial. Y de las mujeres, ¿cuánto sería? También sería tres factorial. ¿Verdad? ¿Han escuchado el ruido? ¿Cuántas opciones habría sin que se sienten juntos? ¿Cuántas personas hay en total? Ocho, ¿no? Miren, el total, ¿cuántos serían? El total serían ocho personas. Y el ocho, para ordenar todo esto, ¿cómo serían? Siete factorial. ¿Cuánto sale siete factorial, Diana? Sale cinco mil cuarenta. Gracias, Celeste. Factorial de siete, cinco mil cuarenta. Factorial de nueve, ¿cuánto es? No, perdón, factorial de tres. Seis, ¿no? Seis. Habría seis. ¿Y aquí cuánto habría? Otro seis. Tendríamos treinta y seis opciones aquí. Cinco mil cuarenta. Cinco mil cuarenta, ¿dónde estamos? A ver. Tenemos cinco mil cuarenta. A esos cinco mil cuarenta, que son en total. Nosotros les tenemos que quitar estas. Estos treinta y seis, porque estos treinta y seis van a ocupar siempre. Pueden estar en cualquier forma. ¿No? Entonces, cinco mil cuarenta entre treinta y seis. ¿Cuánto sale? Sale cincuarenta. Cincuarenta. Ciento cuarenta. ¿Cuánto? Ciento cuarenta. Sí, ¿dónde está? Pero al estar así, al estar sentado de esa forma, no es válido, por ejemplo, de que yo no creo que haya muchas combinaciones ahí, don. Este, para que salga más o menos un número grande. ¿O sí? ¿A qué te refieres con muchas combinaciones? ¿A las cinco mil cuarenta o a los ciento cuarenta? El resultado, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Ciento cuarenta, no? Ajá. Ya, es que yo lo veo y digo, la única forma de que se puedan sentar es así o sino que vayan girando un poquito y de la misma forma. No, por favor, de nuevo, pasó otro carro, no te entendí, no entendí tu razonamiento. O sea, yo pensé de que como iba a ser nada más hombre-mujer, hombre-mujer, que un hombre se sienta ahí y ya la mujer está a su costado. Pero si rotan un poco, se van a sentar de otra forma. Si siguen rotando, se van a sentar de otra forma. Claro. Se siguen rotando. Y hasta que llegue al asiento que está a su costado y ahí ya se acabarían las combinaciones porque ya se hubiera sentado en todos los asientos posibles, creo. Sí, efectivamente, eso es lo que, ese es el razonamiento. Ahora, tú dices que estos ciento cuarenta es mucho, ¿sí? Ajá. Vamos a ver, aquí está el hombre uno. Este hombre uno tiene cuántas opciones? Cuatro opciones, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Esta mujer uno, también va a tener cuatro opciones. Ya, luego el hombre dos, ¿cuántas opciones va a tener? El hombre tres, igualito. Lo hacemos paso a paso, pues, Joaquín, vamos a demostrar. ¿Está bien? Hombre uno. Este hombre uno va a tener cuatro opciones. Al tener cuatro opciones, va a tener la opción de estar acompañada por la mujer uno, por la mujer dos, por la mujer tres, por la mujer cuatro. O sea, va a estar cuatro por cuatro. Hasta aquí tenemos dieciséis. El hombre dos. ¿Cuántos asientos? ¿Cuántas formas puede, puede, este, puede repartirse? También cuatro, ¿no? Va a seguir siendo dieciséis, dieciséis. ¿Cuánto tendríamos entonces? Dieciséis por cuatro. Uno, dos, claro. Este con este, este con este, ya. Alternadas. Dieciséis por cuatro. Este señor hay dieciséis. Para este, ¿cuántas opciones va a haber? Para este. Yo voy a ocupar uno. Ay, 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 ay. Mírenme. Así es. Para este va a haber cuatro por cuatro. Para el hombre dos, ya no va a haber cuatro, porque hay uno que va a estar ocupado. ¿Cuánto va a haber? Tres. Tres por tres. Que sería nueve. Para el hombre tres, va a haber dos por dos. ¿No? Que es cuatro. Y para el último va a haber uno. ¿Cuánto suma todo esto? ¿Cuánto suma? Dieciséis. Treinta. Ya, esto es. Tienes razón, Joaquín. Porque acá estaría contando de esta forma y de esta forma doble. Y no llegaría a este, a este mundo, a esta cantidad. Así sí. Mírenme. Solo tengo una pregunta. A ver. Pero usted, usted tomando en cuenta que el hombre debe estar al lado derecho de la mujer. Pero si está, y se torna, como si cambian los dos, o sea, la mujer va a estar donde está el hombre. ¿No se multiplicaría por dos? ¿No se multiplicaría por dos? Porque no necesariamente debe estar ahí. También puede estar con la mujer. Sí, sí, sí. Pueden estar alternados. Ajá. Ajá. A este resultado, habría que duplicarlo. Duplicarlo por dos. Ajá. A ver, este señor va a tener cuatro opciones, la mujer también cuatro. El otro va a tener tres, tres y así sucesivamente. La suma es treinta. Solo en este, solo en este, solo en este orden. Pero si yo contara en sentido contrario, habría dos. ¿No? Treinta por dos, sesenta. ¿Qué número es esto? La diez, ¿no? Sesenta. A ver, chicos, googlen. Me han hecho poner en dudas. Googlen. ¿Alguien lo tiene? Esperen, profesor, vamos a buscarlo. Ya, buscamos, buscamos. Tenemos tiempo. O lo busco yo también. Hablen, ¿ah? 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 No quiero perder lo que avance. ¿Ah? 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 No quiero perder lo que avance. 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 Acá tengo una, uno, ¿eh? Sí es bastante, Joaquín ¿Cuánto, profesor? Dice que es, este, mira, ve La posibilidad se obtiene de las permutaciones entre mujeres y entre hombres Entonces, mira, sería Factorial de 4 por factorial de 3 ¿Cuánto sale factorial de 4 por factorial de 3? Factorial de 4 es 24, ¿no? Factorial de 3 es 6 144 Aquí me estaba acercando, en algo me he equivocado acá Voy a compartir la solución, ¿ya? ¿Que encontré? ¿Qué? ¿Qué? Ya dice, miren, por ejemplo, acá hay una vez, ¿cuántas maneras pueden sentarse 5 mujeres en una mesa en una que no haya 2 hombres uno al lado del otro? Dice, una mesa redonda, si el número de hombres coincide con el número de mujeres El único modo de que no haya 2 hombres uno al lado del otro es sentarse intercaladamente Eso ya habíamos determinado Así consideramos imperio de generalidad, puesto que es una mesa redonda, fijo un hombre Y en eso es un cierto, ya Cuando está fijo un hombre, a un hombre lo ponemos fijo y ahí analizas, lo que habíamos hecho En forma antihoraria, horaria, como quiera Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Tenemos el círculo y va a ocurrir Entre mujeres y hombres sería factorial de 5, que es el hombre que está fijo 5 Y las mujeres serían uno menos, porque ya hay uno que está fijo Para nosotros, ¿cómo sería? Como aquí hay 5, 5, ¿no? Este, para nosotros sería ¿Cuánto factorial por 3 factorial? Ajá, factorial de 4 por factorial de 3 Efectivamente, factorial de 4 por factorial de 3 ¿Y dónde estábamos? ¿Dónde está mi, ya? ¿Dónde está mi libro? Acá está Entonces, ¿cómo sería? Haciendo el cálculo que habíamos hecho, me salía 140, ¿no? A eso habría que hacerle un ajuste, miren Salía factorial de 4 Por factorial de 3 ¿Cuánto es el factorial de 4? 24, ¿no? Factorial de 3, 6 144, ¿no? Ajá, 144 Haciendo el análisis que habíamos hecho acá al principio, nos salía 140 Habría que hacerle un ajuste Respecto a que si todos están tomando el mismo lugar O sobrarían 4 para uno de ellos Si sobrarían 4 para uno de ellos Le sumaríamos 140 más 4 Y obtendríamos estos 144 ¿Ok? Apagas, el último El último Ah, no hay, hay uno más ya ¿Cómo resolvemos esto? Este, un favor, Carlos Carlos, ¿estás Carlos? Carlos Diana, ¿tú? Sí Diana, un favor, ¿puedes tomar Este, foto de la asistencia y mandármelo a mi WhatsApp? Ya, ok Ya para hacer otro, otro Zoom ¿Ya? Diana, porfis Sí, profesor, eso estoy haciendo Ya, me avisas cuando ya estás para empezar otro, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuántos son? 20 Pero, hermano, ¿y usted puede tomar eso? Yo mismo voy a tomar esa asistencia, ¿ya? ¿Ya?